Hola, soy Gerardo Romano y esto es De Visita. Entré en el mundo de la actuación porque tenía una amiga que me lo recomendó, que me descubrió, entre comillas, y coincidió con que no tenía nada que hacer importante que me llamara la atención en mi vida. Y había llegado el golpe del 76 y no había más tiempo ni lugar para la militancia y estaba viejo para el deporte. Entonces fui a probar y nunca más me aparté del teatro. Me acuerdo como si fuera hoy cuando el señor Octavio Bandy, simpático y bonachón, apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa le dijo a mi mamá, el día en que teníamos que escriturar y entregarle la posesión de la casa. Doña Lidia me va a disculpar, le voy a quedar debiendo unos pesos. En menos de 15 días los cobra. Mi mamá murió sin cobrar esa deuda. Yo disfruto todos mis trabajos y el cine me atrae especialmente, me gusta mucho la gente de cine. Me gusta el patriotismo que tienen, la sangre, cómo se apasionan. Pero de todas las películas que hice, que deben ser más de 35 películas, la que más me atrajo fue Miss Mary, una película que dirigió María Luisa Bemberg. Me van a perdonar chiquita, es muy lindo, pero Johnny y yo tenemos que salir. Lo último que hice en ficción todavía no salió, está por salir por la televisión pública. Fue una producción de Underground, de Sebastián Ortega y Pablo Culel. Trabajé con Juan Minujín y Martina Guzmán y Claudio Risi. Se llama El Marginal, es una historia de prisión y la grabamos toda en la cárcel de Caseros, vieja. Así que era muy grato para el actor trabajar en un escenario natural. ¿Quién es el flaco ese? El nuevo. Pastor Osvaldo Peña, doble homicidio. Tengo un interno en el hospital por culpa suya, Peña. En teatro estoy haciendo Un judío común y corriente. Es una obra de un alemán, suizo-alemán, judío, que se llama Charles Lewinsky. Habla de algo superlativo que no ocurrió nunca en la historia de la humanidad con tanta crueldad, como fue el genocidio nazi. Y entonces habla de los judíos y de los no judíos para querer hablar del alma humana y de la pulsión de muerte y de la pulsión de vida. ¿Cómo tendríamos, qué debería hacer yo? Debería estar sentado como en un banquillo respondiendo o parado para que todos puedan verme y usted así poder decir en su alocución, alumnos, alumnas, he aquí un ciudadano judío, un miembro de la comunidad religiosa judía, un judío.